Porque hay gente que utiliza su auto como un arma. ¿Quieres ver lo que pasó entre esta camioneta y una ciclista? ¿Lo que hizo el conductor de la camioneta? Ahí está. ¡No nos sigan! ¡No nos sigan! Se supone que habían discutido por algún tema. Ya lo vamos a averiguar porque vamos a hablar con la ciclista en instantes. Entonces la siguió y la apretó contra otro auto y la dejó tirada, la abandonó de esta forma. Tengo la patente, creo. Sí, creo que sí. Pobrecita, ¿eh? Pobrecita, qué cuánta locura, Dios. Dios mío, Dios mío. Te podría haber matado. Sí, sí. Me doy cuenta después de ver los videos y todo. Ya había intentado, no creo que había intentado matarme anteriormente, pero ya me había encerrado anteriormente una cuadra antes doblando en U, haciendo ya una maniobra que no tenía que hacer porque dobló en U en una avenida. Me había encerrado, yo frené, lo encuentro en la cuadra siguiente, yo me acerco y le digo, no me viste, casi me matás. Ahí empezó a decirme malas palabras, a decirme, ¿y tu casco? Y le digo, que si no tenía el casco me matás igual. Siguió gritando, diciendo cosas, yo seguí respondiendo y ahí es cuando él se enoja y me tira el volantazo y ahí en una décima de segundo arranca. A mí me aplastó entre el Fiat Uno y la bicicleta, creo que es lo que me salvó de que yo, el manubrio, eso que salvara, que yo no... Dijo, aunque sea un poco de paragolpes. Claro, y después arrancó y cuando dobla, va y choca otro auto y ese auto que choca lo sigue y ese es el que por suerte nos da todos los datos de esta persona, porque si no se hubiese escapado y no teníamos los datos ni la patente, nada. Esta persona está identificada, vos hiciste la denuncia, pero hasta ahora no apareció ni para un pedido de disculpas. Nada, nada. Sé que la persona que lo siguió, cuando le pidió los datos por lo que nos contó, se puso a llorar el hombre, pero a mí, ni a mí ni al chico del Fiat Uno nos habló ni nos contó.